Le vamos a dar la bienvenida a Juan Mora y Araujo, él es especialista en políticas educativas y educación democrática. ¿Cómo estás? Bienvenido, informadísima. Cecilia y Andrea, te saludamos. Hola Cecilia, hola Andrea, muchas gracias. ¿Cómo están? Muy bien. Bueno, Juan, contanos un poquito de qué se trata este festival que están presentando, a quiénes está dirigido y cuál es la finalidad. Bueno, el Festival Recreo es un festival que está dirigido a jóvenes de toda América Latina. Hay chicos y chicas participando desde Chile, desde Argentina, desde Uruguay, desde Paraguay, Perú, Colombia, México, toda América Latina, de verdad. Y el objetivo del festival, bueno, tres objetivos principales. El primero es terminar el año con una celebración, es un año difícil, es un año duro para todos, es un año muy duro para los chicos, para los adolescentes, pero todos aprendimos algo en este año, porque cuando las cosas se ponen difíciles, aprendemos mucho. Entonces, si bien en los aprendizajes escolares fue muy duro el año, para aprendizajes de la vida fue un año lleno de oportunidades y de crecimiento personal. Queríamos celebrar eso. Bien. ¿Y cómo hacen para inscribirse, para participar? ¿Sobre qué trata? ¿En qué tienen que inscribirse? ¿O qué es lo que tienen que saber hacer? Quienes nos escuchan se pueden inscribir o pueden entrar directamente a www.festivalrecreo.com o seguirnos en Instagram, Festival Recreo Oficial. Se van a encontrar con todo tipo de actividades. Hay un canal que es un canal de jóvenes, donde jóvenes de América Latina pidieron la palabra. Se llama Micrófono Abierto y son chicos que tienen 15 minutos, que se prepararon para hablar y que quieren contar cómo fue este año para ellos, que aprendieron, cómo les gustaría aprender. Este es el Festival Recreo que le pregunta a los chicos cómo quieren aprender en la post-pandemia. Van a ver también experiencias de aprendizaje llevadas adelante, facilitadas por más de 30 organizaciones de América Latina. Te detengo ahí porque no me parece menor, no me parece menor esto que dijiste, que vos lo fuiste contando rápido. Digo, ¿cómo quieren aprender? Creo que me parece un punto a debatir y una voz más escuchada, porque sin dudas que la educación deberá dar un giro desde la modalidad y también desde los contenidos, ¿no? Y ahí la voz de los chicos también tiene que estar presente. Sí, es muy importante que la voz de los chicos esté presente. Hace unos seis meses salió un informe de UNESCO que una de las cosas que recomendaba era que escuchemos más a los jóvenes. Y como decís vos, la voz de los chicos me parece que llegó el momento de que dejemos de diseñar los adultos para los chicos sin sentarlos en la mesa. Creo que es importante entender qué quieren, qué les gusta, cómo aprenden y tratar de entender por qué muchos chicos se sienten desconectados del aprendizaje formal, pero no se sienten desapasionados. Hay cosas que les apasionan. Claro, claro. Ese es el punto, ¿no? Viste que hay chicos que te... Nuestros propios hijos nos dicen, mamá, ¿para qué esto? Y bueno, uno como adulto le explica, bueno, esto en algún momento de tu vida te va a servir. Pero a veces te dicen, ¿y esto? Y la verdad que tienen razón, porque hoy la tecnología, googlean, buscan y estaría buenísimo que en muchos hay algunas instituciones que se va empezando recién, apenitas, a vislumbrar como este caminito de ir buscando sus propias pasiones, ¿no? Esto que hablábamos del apasionamiento, porque si el chico encuentra lo que le gusta, realmente le pone todo. Sí, es así. La pasión y la curiosidad son fundamentales para el aprendizaje. El aprendizaje de la vida, ¿no? De que dura... Vos podés estudiar para acordarte algo en el examen esta semana. Pero si querés que algo quede, tiene que haber pasión, tiene que haber curiosidad, tiene que haber deseo. Entonces hay que volver a traer ese deseo a los aprendizajes formales y a los no formales también. Y Festival Recreo busca hacer un poco eso. ¿Y qué pensás, Juan, vos que sos especialista en políticas educativas, que durante años, y todavía se sigue, buscamos trabajar solo una parte de la inteligencia? Nos olvidamos de la inteligencia emocional. Hay muchos tipos de inteligencia, ¿no? Y decimos, ay, qué inteligente que es él, porque es el abanderado y porque tiene un 10. Y estamos evaluando solo una parte de esa inteligencia. Y a lo mejor ese niño, ese joven, estudia porque le da seguridad sacarse buenas notas y llevarle el título a su familia. Y nos estamos olvidando de todo lo otro. ¿Por qué nunca se enfoca la educación en los otros tipos de inteligencia? La pragmática, la emocional. Ayudame vos, que hay más. Bueno, es interesante lo que decís porque ha habido muchos cambios y muchos esfuerzos por transformar esto en los últimos años. En Argentina, Corrientes creo que fue la primer provincia en sacar la ley de educación emocional. Son conversaciones que se tienen hace mucho tiempo. A veces el sistema educativo es muy lento para cambiar. Bueno, las conversaciones han cambiado mucho y estamos seguros de que esto va a cambiar de a poco. Pero para que se transforme de verdad, toda la sociedad tiene que involucrarse en la conversación. Es muy difícil que algo tan complejo como el sistema educativo cambie si no se involucra toda la sociedad. Y ahí tenemos que incluir a los chicos también. No es a pesar de los chicos, es con los chicos. Exactamente. Bueno, esto va a ser una buena oportunidad. Y este festival, festivalrecreo.com, ¿a qué edades específicas o en qué rango de edades pueden participar? Bueno, edades de secundario, más o menos de 13 a 24 años. Ayer, que fue el primer día, hoy es el segundo día, pasaron muchos chicos, muchos jóvenes y algunos chicos de la universidad. Es un espacio interesante porque se mezclan jóvenes, niños, adultos. Estamos todos aprendiendo juntos. No es un espacio para que los grandes vengamos a enseñar. Es un espacio para que todos reflexionemos juntos y aprendamos juntos. ¿Y qué rescataste en este primer día? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, que los chicos que agarraron el micrófono, el micrófono abierto, son una bomba, son inspiradores. Saben exactamente lo que quieren compartir, saben cómo lo quieren transmitir. Me parece que los chicos... Bueno, ese es el experimento. ¿Qué pasa si les damos un micrófono? Nos hubiera encantado hacerlo presencial, el año no lo permite, pero el experimento es pongamos un micrófono en la mesa y veamos quién viene y qué tiene para decir. Y ayer fue increíble escucharlos y espero que podamos hacer más festivales recreo y que sea de los chicos y para los chicos, de las chicas y para las chicas. Eso después, Juan, queda documentado como para poder, pienso, acercarlo al Ministerio de Educación, como un aporte más de lo que han vivido, que ha sido, como bien decíamos al comienzo de la charla, un año muy especial. Sí, como decís vos, todo el festival queda documentado, está en streaming y va a estar en YouTube, pero también estamos haciendo preguntas y encuestas durante las horas del festival para poder tener información, vamos a hacer un informe que va a estar a disposición de quien lo quiera ver, pero como decís vos, puede ser interesante para los docentes, los directores y los equipos de los ministerios entender qué fue lo que se conversó y cuál es la mirada de las chicas. Claro, sin dudas. Juan, muy interesante, por cierto, todo lo que vienen realizando. Si alguien quiere ingresar, lo puede hacer aunque ya haya comenzado, contanos un poco de eso. Sí, pueden ingresar en cualquier momento, hoy y mañana a partir de las 5 de la tarde, festivalrecreo.com. Ahí lo que van a ver es que pueden verlo como por un YouTube sin involucrarse o pueden ingresar a una sala de Zoom y estar en el salón compartiendo la conversación. Ahí lo eligen en el momento en la página. Se pueden registrar también en festivalrecreo.com o seguirlo por Instagram, festivalrecreooficial con la doble O. Lo bueno, digo, toda esta mirada latinoamericana, ¿no? Que no solamente es de nuestro país, sino que se amplía mucho más. Es muy lindo porque los chicos y las chicas que estuvieron conversando durante las últimas semanas, preparándonos para hacer esto, valoraron muchísimo tener la posibilidad de conversar con sus pares en América Latina. Conversaciones muy ricas entre chicas de secundario de Chile con chicas de secundario en México teniendo una conversación y conociéndose. Uno por ahí creería que con las redes sociales eso sucede muy común o muy frecuentemente. No es tan frecuente y valoraron mucho que sea latinoamericano. Qué bueno. Juan, te agradecemos muchísimo este paso para con la radio y el canal del eco. Y bueno, cuando esté a lo mejor ya realizado el trabajo del compilado para finalizar lo que ha sido este festival, bueno, nos volvamos a comunicar para que nos cuentes cuáles han sido los puntos más relevantes. Buenísimo. Muchas gracias y feliz año para todos y todas. Gracias. Igualmente. Estuvimos dialogando con Juan Mora y Araujo, él es especialista en políticas educativas y educación democrática. Bueno, en este festival interesante, por cierto, con el aporte de la mirada de los propios protagonistas, los chicos, los jóvenes, los preadolescentes.